Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos llegado ya al último módulo de esta introducción al Nuevo Testamento y en el módulo número 8 vamos a estar viendo esta sección correspondiente al final de la era apostólica y en el final de la era apostólica recuerden que estamos viéndolo cronológicamente estamos hablando de los últimos años del primer siglo. ¿Qué pasó después de la destrucción de Jerusalén del año 70? Bueno al final de esos años en los años 80, 85, 90, 95, final del siglo primero, estos fueron los escritos de las epístolas juaninas, las cartas juaninas y el apocalipsis que se escribió a final del siglo primero. Entonces con esto en mente quiero recordarles que por favor a los que están estudiando este curso que van a estar examinándose el trabajo final, por favor miren de nuevo el programa de clases para que repasen que tenemos en esta semana el último examen que va a comprender todo el material pero recuérdense que ya ustedes se han examinado de las preguntas anteriores con respecto a la historia, el trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento, hablamos de los evangelios, hablamos de los sinópticos, de Juan, de Hechos, hablamos de las cartas de Pablo, de las cartas generales y ahora estamos hablando ya del último, del final de la era apostólica. Entonces vamos a tener preguntas con respecto a lo que vamos a ver hoy, es decir voy a hacer preguntas en el examen de primera, segunda y tercera de Juan y también de Apocalipsis pero recuerden que el espíritu de esto como ya lo han visto en los otros exámenes es de preguntar lo esencial, siempre miren el objetivo del curso que es que cada estudiante tenga una comprensión general de los temas principales de cada libro del Nuevo Testamento, o sea que eso es lo que estamos evaluando principalmente. Con esto vamos a recordar también que el orden que estamos viendo es cronológico y ya vimos el inicio de la era apostólica y en ese inicio examinamos una de las cartas generales que fue Santiago, luego vimos la consolidación de la era apostólica donde vimos en ese momento histórico de los años 60 cuando Pablo estaba escribiendo, cuando Pedro escribió, cuando Judas escribió Judas el hermano del Señor, vimos las cartas de Hebreos, primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas. Y ahora al final de la era apostólica como vimos vamos a estar entonces analizando primera de Juan que se presume que fue escrita en Éfeso, segunda y tercera de Juan que también escrita por el apóstol Juan en Éfeso también y el apocalipsis que fue escrito aparentemente en la isla de Patmos cuando Juan estaba en el exilio. Así que vamos de manera inmediata a introducir las epístolas juaninas, vamos a ver las epístolas juaninas y este es el contenido que vamos a ver en esta clase con respecto a Juan. Vamos a estar viendo las epístolas universales, son epístolas generales de Juan y vamos a hacer una introducción primero para hablar de estas epístolas pero también de el reto que estaba sucediendo en este momento en el siglo primero, a final del siglo primero. ¿Cuál era el reto? ¿Por qué Juan tiene que escribir estas cosas? Vamos a hablar un poco de las herejías que estaban sucediendo en ese momento, etcétera. Vamos a hablar obviamente como siempre del autor, el lugar y la fecha de estas epístolas juaninas. Vamos a hablar de los destinatarios, a quien le escribió Juan y del propósito. ¿Qué tenía Juan en mente cuando escribe esta carta o estas cartas? Fueron tres cartas y el tema en cada una de ellas. El contenido, vamos a hacer un resumen también. Como son epístolas cortas vamos a poder dedicarle cierto tiempo de examinar el texto y ver qué dicen cada una de ellas. Y finalmente un resumen de estas epístolas y sus peculiaridades. ¿Qué hacen distintivas estas cartas? Bueno, vamos de inmediato entonces a hablar de una introducción del trasfondo histórico de las epístolas de Juan. Fíjense, aunque Juan era un anciano avanzado en edad al momento de escribir estas epístolas, Juan el apóstol estaba ministrando activamente a las iglesias de Asia Menor. Recuérdense que biológicamente hablando se dice en los evangelios que Juan el discípulo amado del Señor era el más joven. Entonces él era el más joven. De hecho, cuando fueron a la tumba, que le dijeron las mujeres a los discípulos que el cuerpo del Señor no estaba allí, dice que Pedro estaba corriendo delante pero que Juan llegó primero porque Juan era más joven. Entonces, por causas biológicas, pues Juan sucedió a estos apóstoles y aparte de que en la providencia del Señor él fue preservado y Juan estuvo vivo después que todos los apóstoles habían sido muertos, prácticamente todos por martirio, todos fueron martirizados, fueron perseguidos, aserrados, fueron el caso del apóstol Pablo que fue sentenciado a muerte por Roma, etcétera. Y el caso de Pedro que dice la tradición que fue crucificado boca abajo en Roma. Es decir que todos estos apóstoles al final del siglo primero fueron martirizados, pero por causa de su edad, al final del siglo primero todavía estaba vivo Juan y este es el anciano, ya un anciano que estaba ministrando en Asia Menor. Era el único apóstol sobreviviente que estuvo íntimamente cerca de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Y por eso era una persona muy respetable al que la gente quería estar cerca de él, porque imagínese lo que sería en ese momento cuando a ti te predican del evangelio y te hablan de Jesús y tú conocer a alguien que estuvo con Jesús y que pudo palparlo y mirarlo, ese era el apóstol Juan. Bien, los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, dicen que según sus escritos históricos, según lo que ellos narraron, que el apóstol Juan vivió en Éfeso, en Asia, llevando un intenso programa evangelístico. Es decir, él estaba siempre predicando el evangelio en toda Asia Menor y supervisando estas iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio. Y ahí vemos que al final del siglo primero, precisamente, ¿qué hizo Juan? Después de Juan estar sirviendo a la iglesia de Cristo, desde el año 33, calculen ustedes, han pasado unos 60 años de ministerio, desde el año 33 que Cristo muere, hasta final del siglo primero, los años 90 del primer siglo. Y en ese momento, ya Juan, anciano, ahora comienza un ministerio de escritura. Y ahí es donde él escribe estas epístolas, escribe el evangelio de Juan. Acuérdense de eso, que una cosa es que ustedes tienen en su mente a lo mejor que ven Juan con los evangelios al principio de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero esto fue escrito al final del siglo primero. O sea, el evangelio de Juan fue el último de los evangelios que se escribió. El primero fue Marcos, luego Mateo y Lucas, y luego entonces Juan al final del primer siglo. Pero lo que estamos diciendo es que cuando ya él era un anciano, él estaba escribiendo y escribió sobre estas cosas. Y como último apóstol que era, su testimonio era muy reverente y muy importante para las personas que los rodeaban. También hay un detalle importante. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo va a ser que nosotros sabemos que estaba en Éfeso? ¿Cómo sabían los padres de la iglesia? Porque recuérdense que Juan tuvo discípulos y uno de esos discípulos es llamado Papías. Y resulta que Papías, entonces, fue también, discipuló a Policarpo. Y entonces Policarpo escribió sobre esto. Y cuando tenemos esa cadena, en el caso de Eusebio, que fue un historiador de la iglesia de los primeros, segundo, tercer siglo, bueno, Eusebio estuvo cuando el concilio de Nicea, o sea que vamos a decir siglo IV. Pero Eusebio citaba a Papías. Y Papías fue de una época que era más cercana al apóstol Juan. Entonces, como eran discípulos cercanos de Juan, tenemos esas informaciones de ellos de primera mano. Entonces, Éfeso era el centro intelectual de Asia. Y recuérdense que en Éfeso, toda Asia Menor, como centro intelectual, había muchos pensamientos. Estaba el gnosticismo, había muchas cosas. Pero hay un dato interesante. Recuerden ustedes el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él regresaba de su tercer viaje misionero, que precisamente él fue al sur de Éfeso, en Mileto, y se reunió con los pastores. Estamos hablando de los años sesenta y tantos después de Cristo. O sea, recuérdense que Pablo estuvo encarcelado en los años sesenta y tres, sesenta y cuatro en Roma. Pero estamos hablando antes de ese encarcelamiento, cuando él se iba a ir a Jerusalén, que allí fue apresado en Siria, perdón, en esas regiones cerca de Jerusalén. Y luego que fue apresado, entonces fue enviado a Roma. Pero antes de todo eso, oigan la predicción que le hizo Pablo a estos pastores en Mileto, pastores de Éfeso y pastores de Asia Menor. Le dice Pablo en Hechos 20-29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oigan eso, imagínense que usted está ahí, usted es uno de los pastores, y a usted le están diciendo que dentro de ustedes mismos, los pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás sí a los discípulos. Entonces, Pablo le advirtió a ellos que vendrían herejías destructoras en ese momento. Y precisamente en el tiempo de Juan, ya comenzaron a verse algunos atismos de los gnósticos que hablaban de que había que tener cierto conocimiento, o de los nuevos platónicos, el platonismo, o sea, de esa ideal de que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, decían ellos. Y el docetismo, la palabra docetismo en griego significa parecer. O sea, que ellos decían que como Jesucristo era un ser tan puro y era Dios, no pudo haber venido en carne, decían estos herejes, porque para ellos en su ideal platónico el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces ellos decían que tiene que haber sido que Jesús Cristo vino como un espíritu y que parecía, de ahí la palabra griega dokeo, y de ahí viene el docetismo, parecía que era Cristo, que era una persona, pero realmente no era él. Y por eso quiero hacer algunas interyecciones aquí con el texto de primera de Juan, para que vean la mente de Juan, cómo él quería rebatir estas herejías destructoras. Los docetistas decían que Jesucristo parecía que vino en carne, pero no, era un espíritu. Y por eso Juan dice, en primera de Juan, 1, 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que él decía, miren, yo le estoy hablando de algo, que yo fui testigo y que yo lo vi con mis propios ojos, que nosotros lo tocamos. No era un fantasma, era una persona en carne y hueso. Y dice en el capítulo 4, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero él dice, oigan esta prueba, una persona que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Entonces dirán, pero eso no es un problema, porque ya aquí todo el mundo cree que Jesucristo vino en carne. Sí, pero en ese momento histórico, él estaba combatiendo esta herejía docetista, platonista, que decía, el espíritu es bueno, la carne es mala, por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en carne. Y estaba entonces hablando de esa sana doctrina que tenía que ser predicada. Según Ireneo, Ireneo es otro gran conocedor de los padres de la iglesia, Ireneo posiblemente fue el más erudito, el más destacado de los padres de la iglesia. Según Ireneo, Cerinto negaba que Cristo vino en carne, sino que él entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. Oigan esta herejía. O sea, ellos decían, Jesús, el hijo de María, era un hombre normal, el hijo de María y de José. Y Jesús, cuando se bautizó, que bajó como paloma del cielo, dice, ahí entró el logos en él. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, el que murió fue Jesús, pero entonces el logos que no puede morir, entonces ascendió al cielo. O sea, ese era el tipo de herejías atenta contra la humanidad de Cristo y de su sacrificio expiatorio. Y alienta el ascetismo como para tratar mal el cuerpo. O sea, estas herejías son las que terminaban, por ejemplo, en Colosas, diciendo, no gustes ni a un toque, no manejes en conformidad de mandamientos de hombre, porque dice Pablo, estas cosas tienen reputación en cierto duro trato del cuerpo, pero no tienen nada que hacer contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿por qué venían esas cosas? Por esas ideas gnósticas, de que tú necesitabas un conocimiento especial y secreto para acceder a Dios, por un lado, y por otro lado, que tu cuerpo era malo, pero tu espíritu era bueno. Entonces, Cristo no pudo venir en carne. Ese era el tipo de ideas que estaba combatiendo Juan en ese contexto. Los falsos maestros, entonces, de ese momento concluyeron que, como el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, el pecado que tú cometes en tu cuerpo físico no importa, porque no soy yo, es el pecado que muere en mí. Entonces, sacaban de contexto a Pablo diciendo, bueno, cuando yo peco, no soy yo, sino el pecado que muere en mí. O sea, que es mi cuerpo el que está pecando. Y una indulgencia en la inmoralidad, entonces, era permisible. Era como que si yo pecaba, bueno, yo no quiero pecar, pero es mi cuerpo. O sea, que no hay problema. Y que uno, entonces, podía negar que el pecado existiera. Por eso dice Juan, en primera de Juan, otra vez, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, ellos decían que también podían rechazar la ley de Dios. Como que la ley de Dios no tenía ninguna vigencia con ellos, porque el problema era que su cuerpo era malo, pero su espíritu era bueno. Entonces, dice Juan, en primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, él aclaró esas cosas. Y dice Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y una de las características de estos falsos maestros es la falta de amor. Especialmente en la manera en que ellos reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar. Por eso vuelve Juan y dice, acuérdense que estoy saltando aquí a primera de Juan para que vean el problema que estaba en la mente de estas personas de ese momento, y por qué Juan escribe estas cosas. Dice primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oigan, otra prueba contra los falsos maestros. El falso maestro no es el que te está necesariamente hablando de una mala doctrina, sino el que te está hablando lo correcto, pero esa persona no ama. Y cuando tú vas a corregirlo, a amonestarlo, la persona no recibe la amonestación ni está abierto al diálogo porque es una persona que no resiste que le hagan oposición porque no ama. Entonces, Juan habla de esa prueba del amor. El que es de Dios ama porque Dios es amor. Bien, en cuanto al autor entonces, ¿quién fue que escribió estas tres epístolas que se llaman primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan? En realidad, recuérdense que las epístolas no identifican a este autor, a ningún autor, pero el testimonio de la iglesia adjudica al apóstol Juan estas epístolas. Hay un texto en Lucas 6, 13 que podemos leer. Lucas 6, 13, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice así. O sea, que nosotros estamos insinuando que dentro de la lista de los discípulos, Juan, el hermano de Jacobo, es el autor de esta epístola. Solo alguien tan conocido y con el estatus de preeminencia que tenía Juan en la iglesia, pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. Por ejemplo, ver primera de Juan 4, 6. En primera de Juan 4, 6, vemos otro texto así donde él se identifica. Dice 4, 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oigan la autoridad que tenía este autor que decía, el que me oye a mí es de Dios y el que no me oye no es de Dios. Entonces, espérate, pero ¿quién es esta persona? Bueno, una persona que estaba muy cerca del Señor Jesucristo, este era Juan, conocido como el anciano, en el segunda y tercera epístola. Si ustedes van por un momentito a la segunda carta de Juan, él se identifica como el anciano. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y en tercera de Juan dice, el anciano a gallo, el amado a quien amo en la verdad. O sea que él se identificaba a sí mismo en esta carta como el anciano. ¿Por qué? Bueno, pero acuérdense que históricamente tenemos los testimonios de los padres de la iglesia que estaban diciendo que a Juan se le llamaba el anciano. Entonces, esto por lo menos combina con este testimonio de que él se veía a sí mismo como este anciano que era Juan. En cuanto a la carta cronológica del Nuevo Testamento, esta gráfica la vamos a poner aquí como siempre, solamente para que se recuerden que mientras tenemos a Santiago al principio, cuando la persecución del rey Agripa I, aquí tenemos a Juan escribiendo al final del primer siglo, luego de la destrucción de Jerusalén. Eso es importante nada más para tenerlo a nivel cronológico. La fecha entonces, la tradición de la iglesia, consistentemente identifica a Juan en un momento de edad avanzada, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor. El tono de la epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano de edad comparado con sus lectores. Por ejemplo, él le llama mucho a los lectores hijitos, hijitos. Tiene ese lenguaje de hijitos. Entonces, eso significa que era una persona que él se veía como un gran padre o un anciano. Otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo I es el tema de la herejía. Ese tema no estaba al principio. Y ese tema que Juan combate refleja los inicios del gnosticismo que apareció en los últimos 30 años del siglo I. O sea, que eso es un buen argumento. Y debido a que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó para el año 95 después de Cristo, es posible que hayan sido escritas entre el año 85 y el año 95 después de Cristo. O sea, que algunos se van a preguntar eso. Recuérdense que hemos dicho, reiteradas veces, no podemos ser dogmáticos con la fecha en que nosotros entendemos que fueron escritos estos documentos porque no dice la fecha. Es haciendo este tipo de inferencias. Por ejemplo, ¿de qué está hablando? Cuando tú lees una novela y tú ves que están mencionando relojes digitales o algo de viajes espaciales, ya tú puedes imaginarte que tiene cierta era. Pero cuando tú ves que están hablando de otros temas que no tienen que ver con nada de eso, uno puede ir haciendo deducciones de por el tema. Por el tema de preponderancia en ese contenido, tú puedes adivinar o puedes inferir la época en que fue escrito el documento. Así que es posible que haya sido escrito entonces entre el 85 y el 95 y recuerden el mapa de nuevo, solamente para que tengan una idea. Esto es lo que es hoy Turquía, pero está esta ciudad que estoy señalando en la gráfica, Éfeso, ahí era donde estaba supuestamente, según el testimonio de los padres de la iglesia, Juan, el anciano, residía en Éfeso. Hoy día, si ustedes toman un crucero, pudieran llegar a esa ciudad. Lamentablemente es una ciudad que está en ruinas, pero son ruinas muy hermosas que conserva ese sabor de la historia de lo que pasó en Éfeso, pero es un puerto muy hermoso para ir a visitarlo. Eso está en Turquía hoy día. Y ahí vemos ciudades alrededor de ese mapa que fueron parte de las destinatarias que a quien Cristo, en Apocalipsis, que lo vamos a ver en un momento, escribió en el capítulo 2 y 3 por medio de Juan. Le dice, escribe al ángel y le da una lista, por ejemplo, de Esmirna o de Pérgamo o de Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Estas eran ciudades que este anciano, Juan, visitó, que estaba en contacto con ellas porque él vivía en Éfeso y estaba visitando todas esas obras evangélicas en esos momentos. Bien. Entonces, tema central. Vamos a enunciar el tema central de Juan y luego entonces vamos a concluir este segmento después que hablemos del tema central para entonces entrar en materia con la carta y luego entonces veremos la segunda y la tercera carta. Pero por el momento, ¿cuál es el tema central de primera de Juan? Bueno, podemos resumirlo como un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Esto es, sana doctrina, obediencia y amor para asegurar a creyentes atacados por falsos maestros a que tengan gozo, santidad, seguridad en Cristo Jesús. Déjenme explicarle. Oigan lo que está pasando. Acuérdense que hay herejías. Entonces, cuando hay herejías, la herejía decía, por ejemplo, que Cristo no vino en carne, sino que era un espíritu. Y estas personas salieron de la iglesia predicando esa herejía a otros lugares porque en la iglesia no toleraron eso. Pero oigan lo que pasó. Con estos falsos maestros se fue un grupo de la iglesia y dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado con esa cita que a veces usaba fuera de su contexto. Cuando hay una división en una iglesia por una cosa que no están de acuerdo, como por ejemplo Pablo y Bernabé, que no se pusieron de acuerdo con algo, eso no es que tú no puedes decir ahí, ah, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, porque son cristianos que lamentablemente tienen disputas y se separan. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una herejía destructora. Se fueron y la iglesia se quedó preocupada. ¿Qué pasa? Esta gente se está yendo y se está yendo tras la falsa doctrina. Seré yo también un apóstata, seré yo también un hereje. Es un tiempo complicado de apostasía y de herejía. Entonces, lo que Juan está haciendo es escribiéndole para que podamos nosotros evaluarnos. Somos nosotros apóstatas, somos nosotros falsos maestros. Bueno, hay una serie de pruebas que él está poniendo, proponiendo. Por ejemplo, a la luz de los fundamentos de la fe, a la luz de lo que es la sana doctrina, a la luz de lo que es la obediencia y a la luz de lo que es el amor, ¿eres tú un cristiano? Es decir, ¿tú crees la sana doctrina, la sana enseñanza que ha sido recibida de los apóstoles o tú te estás inventando una nueva doctrina? Eso es lo primero que tienes que ver, la sana doctrina. Lo otro es la obediencia. Yo, perfecto, conoces la sana doctrina. Estás viviendo tú de acuerdo a esa sana doctrina. Y el tercero es que tú pudieras ser una persona que conoce la doctrina y que obedeces lo mejor que tú puedes, pero tú no tienes amor. Amor por los hermanos ni amor a Dios. Entonces, es el principal mandamiento, amar a Dios y al prójimo. Entonces, a la luz de la doctrina, de la obediencia y del amor, tú puedes ver si realmente tú estás dentro de esta gracia de Dios, como dice él al final, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, es que él quiere que a la luz de que tú estás siendo atacado por falsos maestros, tú puedas evaluarte a ti mismo y evaluar a esos falsos maestros y a fruto de esa evaluación, tener gozo, tener santidad y seguridad en Cristo, sabiendo que, mira, yo me voy a apoyar en esta esperanza, en que es solamente Cristo. Entonces, para diferenciar esos fundamentos de la fe, la fe verdadera en Jesús tiene la sana doctrina, la obediencia a sus mandamientos, que dice, que leímos sobre eso, y el amor a Dios y a nuestros hermanos, contra los falsos maestros. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y sigue hablando por ahí. Pero él escribe todas estas cosas, ¿para qué? Para que los creyentes tengan gozo. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que practiquen la santidad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, para que tengas gozo, para que tengas santidad, y en tercer lugar, para que tengas seguridad, para que tengas confianza. Dice en el capítulo 5, versículo 13, versículo para aprendérselo de memoria. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y eso es para que tengamos entonces esa seguridad. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, y en el próximo segmento entonces vamos a estar hablando más de los destinatarios de estas cartas y del contenido de cada una de ellas. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias! ¡Gracias!